¡Muchas vías en el suelo, ablastrados por la vida, los judíos por el miedo! La cabeza de uno a uno, se reventó en la calle, voy a salir clamiendo, nada pasa, nada pasa, aún como si nada pasa. Dijo que nada es cierto, vamos a lucrar, con 30 años para que pensar. De quien recibe mi dinero, si no tengo tiempo, voy a escucharte, antes de que esté muerto, nada pasa, nada pasa, aún como si nada pasa.